¡Muy buenas, consoleros, consoleras, peceros y peceras! ¡Cielos, qué macizo! Venimos con un nuevo vídeo de Jeffar, el doblaje más gringue que vi en Facebook. Lumin, no tengo ni puta idea qué es esto, ni qué es, ¿verdad Pua? Nada de nada. Sé que Jeffar ha subido un teaser de lo que es el FanDude con Tinoco, lo he visto, pero no he reaccionado a ello, vale, todavía, porque vamos a esperar a día 1, ¿no?, para hacer la épica reacción, no, evidentemente. Por supuesto, Jeffar, si es que tiene mi like y comentario, ¿vale? Y como siempre, en la descripción del vídeo, pues tenéis el enlace original. Así que nada, vamos a ver. En este canal hemos visto doblajes que nos obligan a meditar de la suerte que tenemos de haber nacido en Latinoamérica. Sí, como el doblaje portugués de Portugal. ¡Toma! Por eso, ahora que me encontré este doblaje, quién sabe de qué país latinoamericano me sentí obligado a venir y mostrárselos. Señor, sí, señor. Yo no sé si Lumin será un buen producto o no, a mí no me han pagado para firmar nada. No he venido a hablarte de esta cremita para el rostro, sino del peor doblaje de publicidad trucha que jamás se haya creado. O sea, ya de por sí la publicidad original es una caca. Yo es que el Facebook no es, yo lo odio, tengo Facebook y demás, pero es basura, totalmente, basura. Yo paso del Facebook, Facebook es basura. Tengo un Instagram que me gusta, pero el Facebook es que paso. Con algo así no me vendes agua ni en el desierto del Sahara estando deshidratado. Pero es que a algún ejecutivo de ventas se le ocurrió la brillante idea de mandar a hacerle doblaje a esto. Señor, sí, señor. Obvio que tenemos que comparar el doblaje con el audio original porque eso hacemos en este canal. Lumin Skin Care Add 2 Guys Ultimate Grinch. Uy, con ese título ya sabemos, ya nos llevamos una primera impresión. O sea, tenemos que estar preparados psicológicamente de forma previa. Sí, señor. Eww. No puede ser, bro. Dale play. Sí, señor. Sí, sí, señor, ¿verdad? No me gusta mucho. I have these crazy dark circles under my eyes and it looks like I'm getting no sleep. Bro, I've been using this skincare product called Lumen. You should try it out. I can show you a few products you want to test it out. Señor, sí, señor. Hermano, no puedo soportarlo más. Tengo estas grandes ojeras en los ojos que parece como si no hubiera dormido. Hermano, he estado usando este producto llamado Lumen. Deberías probarlo. Podría mostrarte algunos productos si lo deseas. Yo, eso es chunguísimo. Esto tiene que dar hasta volumen y todo. Y yo, pero esto es chungo, pero tela, ¿eh? Yo creo que cualquier persona en su casa con un micrófono, un micrófono, es capaz de hacer algo mejor. Pero eso que lo has hecho, ¿qué han hecho estas semejantes mierdas? Fos, su Dios. Torazo, qué maestría, qué admiración la que siento por Joaquín Fénix. Pero ahora hablemos de este doblaje. La persona que grabó esto ni siquiera necesita otra voz que lo... Jefa, yo la primera vez que escucho de todas las reacciones Jefa es tan serio, ¿eh? Es que se nota que está serio, ¿eh? Pero serio, ¿eh? Compañe, él interpreta a ambos personajes y lo hace con una impostación tan sutil que necesitas tener oído absoluto superior al de Paganini para darte cuenta que es una voz con 0.002 hercios de más agudeza que la otra. O sea que si no lo notaste es porque eres un simple mortal. Deshonor sobre toda tu familia. Seamos honestos y tampoco es que la actuación original te inspire a actuar bien para un doblaje. Mira esta cara, mira, este es el rostro de alguien a quien no le importas. Si tu amigo te mira de esta manera mientras estás que le hablas, está pensando en otra cosa, loco. O sea, tú le puedes decir algo triste o doloroso. Hermano, encontré a mi esposa con tres albañiles en mi cama. Hermano, tengo sida en el páncreas. Ah, bueno pa' saber. Hermano, me gustas. Ayer te hice dormir para darte amor de convictos. ¿Qué? He estado usando el cuidado de la piel Lumin durante los últimos tres meses y puedo decirte que esto no es una broma. ¡Lo mismo! ¡Pero más mierda! Lo que no es una broma es este doblaje. Y sí que me estás convenciendo de comprarme esa crema. Dame dos unidades porque las voy a usar para obstruir mis oídos y cuidar mi sanidad mental. Así que esta de aquí es la crema exfoliante. Me encanta esta cosa porque no tiene esas pásicas plásticas en el ambiente. Y es la crema en tu piel. Así que esta de aquí es la crema exfoliante. Me encantan estos productos porque no tienes esas perlas de plástico que son dañinas para el medio ambiente. Y no son ásperas para la piel. Es como si cada línea hubiera sido grabada en diferente momento del día, en diferente momento de la semana, en diferente dirección del micrófono. A veces se oye más a la izquierda que a la derecha. ¡Qué paneo tan de la mierda! Me muero por saber cuánto cobró esta persona por grabar esto. Es más, ¿habrá tenido la sinvergüenzura de cobrar? Eso sí es de cáncer. Y es de harte de tu piel. Entonces, solo tienes que frotarlo por toda tu cara hasta que sientas que se empieza a remover. ¿De qué están hechos esos pequeños grumos? Es piel muerta. Chico, ¿ves cuánta piel muerta hay? Sí, señor. ¡Yu! Sí, señor. ¡Yu! Por lo menos úntate la mano con caca si quieres manifestar más emoción. Y no sabes cómo expresar eso. Este doblaje es en serio, por si acaso. De repente habrá gente que dirá, oh, no, esto es una... Esto es horrible, Dios mío de vida. Es que tú lo estás viendo y es deprimente. O sea, tú estás mirándolo y aparte que no puedes juntar ninguna, como ya ha dicho Jeff Alcorneme. Y yo que no. No hay diferencia. Tienes que estar concentrado para entender algo. Es chungo, ¿eh? Es chungo. Y aquí estás que me trae... No, huevos, no. Mira, esto lo he traído de la página oficial de Lumin. O sea, hay alguien, hay alguien ahí de estos manes que han... No sé si será cierto de estas páginas y de verdad están vendiendo esta huevada. Pero hay alguien ahí que ha pagado por esto. All right, so for the next step, we have the Moisturizing Balm. Nah, I don't like putting lotion on my face. It makes my face break out. Bro, relax. The reason your face was breaking out in the first place is because you were using stuff for your face that was meant for your body. This Moisturizing Balm is actually one of my favorite ones. It gives you anti-aging, a smoother shave, and it gives you a little bit more glowy skin. Yes, sir, yes, sir. Muy bien. Para el siguiente paso tenemos un bálsamo hidratante. No, no me gusta ponerme loción en la cara porque me hace resecar la piel. Hermano, relájate. En primer lugar, la razón por la que se te resecó la cara es porque estabas usando cosas para tu rostro que estaban destinadas para tu cuerpo. Este bálsamo hidratante es en realidad uno de ellos. Pero ¿y tu rostro qué es? Que no es tu cuerpo y le pasa que le vas a tratar por detrás y todo, tío. Y aquí encima todas las voces están más sincronizadas y todo, tío. Es horrible, eh. Favoritos. Te brinda anti-envejecimiento, una afeitada más suave y piel radiante. Agarra un poco de esto. Y además, pero no parece mi hermano, parece que son parejas y todo. Señor, sí, señor. Este man necesita urgente por lo menos llevar un curso de doblaje online, ¿no? Uno de Patricia San o de Mario Arbizú, que están por todos lados, por todas las redes sociales me sale esa publicidad. Cuando menos para entender lo básico o aunque sea ponte música de fondo, men, para pasar piola. ¿Este doblaje lo grabaron vía WhatsApp o qué? Señor, sí, señor. Mira esa sincronización labial milimétrica, pucha y allí nivel Dios más mil de talento. Solo falta apoyarlo. Mi piel se siente tan buena. Es lo que quiero que te vayas a caminar a mirar como un hombre, que intento decirte. So next we got the dark circle of the fence, so. Dab it a little bit of that. And just dab it under your eyes. This is tingling. That's crazy. Nigga, nigga to play. This is where you go to bed every night. Sheesh. So buy dark circles of hello leaves. La siena o la blanca que he metido un poco. Mi piel se siente muy bien. Esto es lo que trataba de decirte acerca del hombre que te convertirás. A continuación, tenemos el protector anti ojera, así que agarra un poco de eso. Y aplícalo debajo de los ojos. Se siente un cosquilleo. Es una locura. Te pones esto todas las noches antes de ir a la cama y tarán. Adiós a las ojeras y hola chica. Ja, amo esto. Y pensar que antes cazábamos mamuts. Mira el australopithecus como te mira con decepción. Mira, para eso evolucioné. Te pones esto todas las noches antes de ir a la cama y adiós a las ojeras. Ja, amo esto. Ja, amo esto. Se nota la euforia. Se nota la euforia por el comienzo de una nueva vida totalmente convencido cuando dice hola chicas. Debe estar cansado y deshidratado de tantas mujeres que lo acosan al muchacho. Señor, sí, señor. Que no nos sorprenda si a futuro vemos una convención de doblaje con invitados especiales a Mario Castañeda, René García y Señor, sí, señor. Ja, amo esto. Pero ya acabemos con esta tortura de una buena vez, por favor. Bro, I appreciate you putting me on game and letting me have your product. Yeah, bro, I try to tell you, Lumen is, get you right, bro, bro. Oh, that was for me. Nah, yo, they got a little free trial. You go online, I send you the Lumen and you use it from there. Thank you. Hermano, te agradezco que me hayas enseñado esto y me dejes tener tus productos. Traté de decirte que Lumen te hará verte bien. Es verdad. Pensé que esto era para mí. No, solo tuviste una pequeña muestra gratuita. Busca en línea. Te enviaré un link y lo empezarás a usar ya. Todos mis suscriptores que disfrutaron de este video. Hermano, te agradezco que me hayas enseñado esto. Todos los que video reaccionan a mis videos. Hermano, te agradezco que me hayas enseñado esto. Ahí, Yuruga, vamos. Y aún así, muchos no se... Me hayas enseñado esto. Todos los... Y Yuruga es el primero y todo, ¿eh? Ahí. No se nota que Jefar es mi youtuber favorito número uno, ¿eh? Guapísimo, ¿eh? Mi youtuber favorito número dos es Cerdia. Es que yo que me ahogo y todo, ¿eh? Que fue también la rey de Jefar. La puta polla, ¿sabes? Hostia puta. ¿Qué video reaccionan a mis videos? Hermano, te agradezco que me hayas enseñado esto. Y aún así, muchos no se suscriben. Señor, sí, señor. Esto demuestra una vez más que hacer un doblaje no es tarea fácil. No es usar el micrófono de tu celular, darle grabar y ya. Señor, no señor. Señor, hay que ponerle mucho empeño, hay que tener una preparación. Porque si vas a hacer un doblaje como este, entonces hasta utilizando el traductor de Google te va a salir algo mucho más decente. Y bueno, amigos y amigas, hasta aquí el video de hoy. Si alguien encuentra doblajes raros de internet como este, me los puede enviar a mi correo, danteyefar arroba gmail punto com. Los revisaré y haré otro video. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si quieres, puedes seguirme en mis redes sociales que dejo en la descripción. Y conmigo será hasta la próxima. ¡Chao! Os recuerdo mis redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok y también la comunidad de YouTube. Donde podéis participar como el Comando Pugar o un euro al mes, como veáis. Yo así estoy improviso y todo, improvisado totalmente. Además, yo no leí en los comentarios seguramente alguno a la puestruga. ¡Mírate el video de Jefar! ¡Písate el video de Jefar! ¡Míratelo! Pero yo llegado de momento y todo ha sido majestuoso. Yo siempre que hay un video de Jefar, si no tengo nada que hacer nada, lo hago. Y ya lo preparo de externo para sanarlo en cuanto pueda. Por ahora, me despido, hermanos. Esto ha sido todo y hasta la próxima. ¡Pua! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!